Música 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 Tercer día en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Como niños pequeños. Oh Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, confianza y amor. Desde lo alto de los cielos deshojas sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de la humildad para que rindamos en nuestros orgullos. La rosa de la confianza para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia. La rosa del amor para que habiéndonos sin medida a la gracia, realicemos el único fin para que Dios nos ha creado su imagen. Amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo el bien en la tierra, concédenos imitarte en tus virtudes y amar a Jesucristo como tú lo amaste. Alcanzarnos la gracia que te imploramos en esta novena. Amén. San Mateo capítulo 18 versículo 3 nos dice, Si no cambiamos y nos hacemos como niñas, no entraremos en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 18 versículo 3 nos dice, 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 San Mateo capítulo 18 versículo 4 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 nos dice, Un camino de infancia y de sonrisa, que conduce a los brazos de Dios. Comprendí lo que era la verdadera gloria, aquel cuyo reino no es de este mundo. Me enseñó que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorado y tenido por nada, en poner su gozo en el desprecio de sí mismo. Ah, como el de Jesús, yo quería que mi rostro estuviera verdaderamente escondido. Si sobre la tierra me reconociera, tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Ciertamente estoy lejos de ser una santa, y esto es una prueba. En lugar de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi poco fervor y fidelidad. Debería descorazonarme por dormirme, durante la oración y la acción de gracia. Pues bien, no me descorazono. Pienso que los niños pequeños agradan tanto a sus padres cuando duermen como cuando están despiertos. Pienso que para hacer sus operaciones, los médicos duermen a los enfermos. En fin, pienso que el Señor ve nuestra fragilidad, que recuerda que no somos más que polvo. El retiro para mi profesión fue como todos los que le siguieron, un retiro de gran aridez. Entretanto, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, el medio de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. He notado muchas veces que Jesús no quiere darme provisiones. Me alimenta en cada momento con un alimento nuevo. Lo encuentro en mí sin saber cómo ha llegado allí. Creo sencillamente que es Jesús mismo el que, escondido en el fondo de mi pobre corazoncito, obra en mí y me hace pensar lo que quiere que haga en ese momento. Vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí en la tierra. Ah, yo me doy sin cuento, bien segura de que en amor el cálculo no entra. Lo he dado todo al corazón divino, que rebosa ternura. Nada me queda ya, corro ligera, ya mi única riqueza es y será siempre vivir de amor. Vivir de amor es disipar el miedo, aventar el recuerdo de pasadas caídas. De mis pecados pasados no veo ya las huellas, junto al fuego divino se han quemado. Oh, dulcísima hoguera, sacaratísima llama, en tu centro yo fijo mi mansión, y allí Jesús yo canto confiada y alegre, vivo de amor. Acordaos, oh Santa Teresita del niño Jesús, que mientras vivías en este mundo, pronunciaste estas dulcísimas palabras. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Venid, pues, oh amante esposa de Jesús, venid a hacerme el bien que con tantas ansias solicito, concediéndome las gracias que vengo a buscar a vuestros pies. No acechéis mis súplicas, oh florecilla privilegiada de Jesús. Enjugad mis lágrimas, brindándome vuestras sonrisas de esperanza. Acogedme bajo tu protección, para que siguiendo vuestros ejemplos, pueda llegar algún día a la patria donde el amor florece y las lágrimas son desconocidas. Así sea. Música 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 Música